Al enamorar a una mujer, no debes de perder de vista la espontaneidad, porque eso es lo que te va a hacer verte siempre fresco y natural. Recuritas, bienvenidos a mi canal, soy Kali y les doy la bienvenida a esta su familia Kali Amor Romance. Y te recuerdo que si quieres atraer el amor a tu vida, debes enamorarte de ti primero. Y el día de hoy, te recuerdo que si aún no formas parte de esta familia, puedes hacerlo dando clic al botón de suscríbete, activando la campanita de notificaciones y por supuesto, también puedes formar parte de esta familia siguiéndome en Facebook, Instagram y TikTok a Kali Amor Romance. Ahora sí, sin más que decir, comencemos con el videíto del día de hoy. Y hoy te voy a contar qué es lo que realmente le gusta a una mujer de los hombres. Para que lo tengas en cuenta al momento de enamorar a tu crush. Así que, papel en mano, lapicito listo para apuntar y a prestar mucha atención. Pero primero, voy a dar los saluditos del día de hoy. Y los saluditos van para Marco Tulio, Michael Luis Rivas, para Gerardo González, Gerot López, para Pablo, José Juan Domínguez, Salome Mazón, Stacy López, Elmer Elpleve y Oscar Velasquez. Chicos, muchísimas gracias por comentar en los videos. Sigan comentando que yo seguiré mandando saluditos. Ahora sí, comencemos con el videíto del día de hoy. Sin duda alguna, ya te lo he dicho anteriormente, cada mujer es un mundo diferente. Y lo que de repente le gusta a una, no le va a gustar a la otra. Pero hay muchas cosas que, en general, las mujeres amamos de los hombres. Y el día de hoy te voy a contar cuáles son esas cositas para que tú las tengas en cuenta a la hora de enamorar a esa chica que tanto te gusta. Recuerda que, evidentemente, cada una de las cosas que te voy a decir, tienes que adaptarlas a tu personalidad, a tu forma de ser, a la manera en la que tú te comportas. Y muchas de estas cosas tienen un sentido distinto de persona a persona. Pero lo importante es que tú lo adaptes a tu forma de ser y te muestres tal y como eres. Todo lo que te voy a mencionar, de alguna manera, es como que todos lo tenemos. Solamente que unos lo hemos desarrollado más que otros. Y así, una de las primeras cosas que les encanta a las mujeres de los hombres es que sean espontáneos. Y sí, como te decía, todos de alguna manera sabemos cómo ser espontáneos, frescos, naturales. Pero a veces hay unos que son más tímidos que otros, unos se ponen más nerviosos que otros y entonces te gusta para que todo salga perfecto, planificar, planear, preparar, ensayar. Y esto, de alguna manera, a las mujeres como que no es que no les guste, es que prefieren los hombres que son espontáneos porque se dan cuenta que en la espontaneidad de alguna manera hay una alta dosis de veracidad, que estás mostrándote tal y como eres. Porque cuando todo está demasiado ensayado, demasiado planeado, planificado, organizado, a veces dan la impresión como que a lo mejor no es así, por eso tuvo que planearlo tanto, porque quiere aparentar ser así, pero no lo es en realidad. Entonces, para evitar eso, simplemente sé tú mismo y sé espontáneo. No planees tanto las cosas, deja que sucedan y vive en el momento y disfruta el momento cuando estás tratando de enamorar a una chica. Lo segundo es mostrarte sociable, amigable, y es que sí, realmente de ti no va a depender que los demás se lleven bien contigo, pero de ti sí depende cuán abierto te muestras hacia los demás y hacia las posibles interacciones con los demás. Si tú eres de los que, al contrario, en vez de mostrarte sociable y amigable, se muestra más bien como alguien que no está abierto a socializar, no está abierto a nuevos amigos, no está abierto a nada, entonces eso lo que va a hacer es generar en ella esta idea de, en realidad mi relación con él va a ser solo él y yo, porque nunca lo voy a poder integrar con mi familia, con mis amigos, con nada. Entonces te resta un poquito de atractivo, porque nosotros somos seres humanos que vivimos en sociedad y que nos interrelacionamos con más gente, entonces es importante de alguna manera que nos mostremos cuán hábiles somos a socializar. Y como te digo, sí, de ti no depende que le caigas bien al resto, de ti no depende que el resto se lleve bien contigo y sean tus amigos, pero de ti depende mostrarte que al menos estás abierto y dispuesto a esas nuevas interrelaciones con los demás. Es decir, no seas frío, muéstrate sonriente, no hagas malas caras, trata de conversar, ah, es que soy un poquito tímido, sí, pero trata de interrelacionarte con los demás. Las mujeres, aunque no lo creas, se están fijando en eso y si tú eres una persona amigable y sociable, eres muchísimo más atractivo para cualquier mujer. Lo tercero en lo que las mujeres se fijan muchísimo es el aroma. Y con esto no digo de que huelas a Dior o hueles a Chanel, ni que tu perfume sea el más delicioso del mundo, porque a lo mejor el perfume que a ti te gusta, a ella no le gusta. Pero simplemente cuando digo el aroma me refiero a que evites los aromas desagradables, que te huelen los pies, que tengas mal aliento, que la axila, ¿no? Entonces, eso ya va más por un tema de higiene personal. Puede ser que ni siquiera utilices perfume, pero no vas a estar oliendo a feito, como decimos por ahí, ¿no? Cuida eso, porque los malos aromas te restan atractivo, porque como tú comprenderás, en una relación vas a estar tan pegadito a la otra persona que los aromas son muy importantes. Y por ahí dicen también, si así huele por fuera, ¿cómo olerá por ahí? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Lo número cuatro es la voz. Y claro, no, con esto no digo, ay, tienes que tener una voz de locutor o de galán de telenovela, no. Pero más que nada, un vocabulario adecuado. No digas groserías, compórtate con educación, exprésate bien, abre bien la boca, trata de utilizar palabras apropiadas, si tú eras cali, eso ya pasó de moda, eso no importa, no, sí importa. Importa aún mucho más en estos días, ¿y saben por qué? Porque con eso vas a marcar la diferencia, vas a sobresalir, porque como tú dices, si hoy en día nadie le importa, nadie lo hace, nadie es respetuoso, nadie cuida su vocabulario y tú lo haces, tú vas a ser diferente, distinto a los demás y es lo distinto lo que llama la atención. Así que, referente a tu voz, no te preocupes si la tienes muy chillona o muy agudita, muy grave, muy ronca, eso no es lo importante. No es tanto como suena tu voz, como las palabras que articulas con tu voz. Otra cosa muy importante en lo que se fijan las mujeres es tu sentido del humor, y ya te lo he dicho muchas veces, no se trata de que cuentes chistes ni que seas chistoso. Se trata de que reflejes una actitud positiva, una actitud así como dicen, bastante alivianada y que le generes a ella tranquilidad de poder ser ella misma cuando está contigo. Que no te amargas por todo, que si te hacen una broma te sabes reír, que tienes tolerancia a esta interacción con ella y con los demás. Eso es en sí tener un buen sentido del humor, estar abierto a todo tipo de comentarios, de cosas, porque sabes que tienes una actitud positiva y lo primero que ves en las personas, en los comentarios, en las bromas, etcétera, es lo positivo del momento y no que eres de los que, bueno, esa primera se enoja, ponerme la cara, hace berrincha, etcétera, etcétera. Y finalmente, algo muy importante es que sean respetuosos y sean pacientes. Y en el respeto entran muchísimas cosas, desde que digas la verdad, seas honesto, cumplas tu palabra, hasta que respetes el tiempo de los demás, como por ejemplo que seas puntual y si no lo vas a hacer, que avises. Que seas paciente, es decir, que no quieras tan bien de alguna manera, y esto va con el respeto, imponer tus ideas y si no se hace lo que tú quieres, como tú quieres en el momento que quieres, entonces no. No, que sepas escuchar, que sepas abrirte las ideas de ella, que sepas entenderla, que sepas negociar con respeto y con paciencia. Ok, tú quieres A, yo quiero B. Conversemos, lleguemos a un acuerdo, vamos a hacer primero A, luego haremos B o vamos a hacer un poquito de A, un poquito de B. Es decir, respeto y paciencia, que no te impongas, que sepas respetar, que sepas expresar tus ideas con claridad, sin ofender, sin amargarte, sin insultar. Todo eso entra en esta parte donde las mujeres se van a fijar cómo es que tú te desenvuelves y cómo las tratas también. Y obviamente, parte del respeto, parte de la paciencia es que aprendas a no generar conflicto de cualquier cosa, sino que siempre sea el diálogo tu primera opción y que les des la oportunidad de hablar, de ser escuchadas y así mismo de que tú te expreses hablando para ser escuchada. Así que, recoritas, ya lo saben. Estas son las cosas que a las mujeres las vuelve completamente loquitas y las enamora el 100. Así que tenlas muy en cuenta a la hora de enamorar a la chica que te gusta, porque te aseguro que de esa forma tendrás mucha más oportunidad de que ella caiga rendida a tus pies. Ahora sí, me despido y no se olviden de suscribirse al canal, regalarme me gusta, compartir el video con sus amigos y seguirme en Facebook, Instagram y Checto acá, arroba Calima Romance. Los quiero muchísimo. Bye! ¡Suscríbete!